El carro que yo controla la curva, cuando después salió de la curva, se tocó para el agoguer y cuando no pudo andar ese fallado, yo para el agoguer, cuando cayó en el muro, con el impacto, vino uno de nosotros. ¿Tú venías en el motor o en el carro? No, no, yo venía en el motor. ¿Ustedes iban a una velocidad prudente o iban? No, nosotros íbamos a los muertos, íbamos a una velocidad prudente. ¿Cuántas personas iban en el motor? Yo creo que en el de ellos iban cuatro, pero en el mío, el mamá iban yo y este muchacho. O sea, iban dos motores paralelos, ¿verdad? Un chinchimo palantico que yo iban en el. Entonces tú me dices que el carro venía a bajar. Un exceso de velocidad. Venía a montar. Demasiado. Entonces, al ganar en la curva, ¿cuándo dices? Cuando he salido de la curva, que el lector de Cujela se fue para Chocó en el murro tierra y el carro nos dio a un sol. O sea, como Chocó allá en el fallo, nos dio a un sol. ¿Por qué ellos, por qué ellos? ¡Ay, manito mío! La verdad, está en calle, está en la perfección. ¡Ay, manito mío! ¡Ay, manito mío! La verdad, está en calle, está en calle, está en calle, está en calle. ¿Cómo se llama con su hijo? Elvin, el cien pichado. ¿Qué edad tenía? Digo, iba a cumplir. Y con una niña. Entonces, ¿qué le pide a los toques? Sí, sí. Y con ella, con ella y la mamá. Y con ella, con ella, con ella. Y con ella, con ella. El chamaco viene de para allá arriba, cuando cae a la curva, el carro no lo puede dominar, ellos vienen subiendo y parece que no lo puede dominar el carro, cuando cae ahí a la curva, ellos vienen subiendo y les dio de allá para acá, estaba de aquel lado, ahí llegó gente ¿Usted vio cuando el vehículo impactó? Sí, él le dio ahí ¿A ese muro? Él le dio a la gente ahí en la calle, lo iba ahí ¿A el del malo no se ha hecho el lámib y el padre? ¡A el viento! ¡Sale! 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 El carro puede controlar la curva, cuando salió de la curva se tocó para el lado porque no puedo andar del sexo allá porque yo para la loca no soy. Cuando estalló en el muro, con el impacto, vino uno de nosotros. ¿Tú venías en el motor o en el carro? No, 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 no. ¿Ustedes iban a una velocidad prudente o iban? No, no, no.